La Baja de Espada 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 ¡Gracias! 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 En esos campos de Cordobilla, en la mañana del mes de abril, entre unas maracas y finadas, Nena de plumas me puedo dormir, es de una suave, yo fui criada, nena de plumas me puedo dormir. Allí solita sin tener madre, como mi padre me consoló. Cuando lloraba él me decía, no llores niña, no llores tú. Cuando lloraba él me decía, no llores niña, no llores tú. No llores niña ni tengas pena, porque si lloras me haces llorar. Es de tu llanta, me aplique tanto, y hasta me hace mortificar. Es de tu llanta, me aplique tanto, y hasta me hace mortificar. Que soy cubana, tú bien lo sabes, yo lo peleo por mi padre y por mi amor. Quince años tengo, me llamo Elena, y soy bonita como una flor. Quince años tengo, me llamo Elena, y soy bonita como una flor. Quince años tengo, me llamo Elena, y soy bonita como una flor. Quince años tengo, me llamo Elena, y soy bonita como una flor. Quince años tengo, me llamo Elena. Quince años tengo, te cierre, hice muy. Quince años tengo, me llamo Alberto. Quince años tengo, me llamo de verdad, cabo. Quince años tengo, me llamo de verdad en mujeres.